Despierta, recupera tu imaginación, abre la puerta Desmanipulate de lo material y recupera la esencia Despierta, recupera tu imaginación, abre la puerta Desmanipulate de lo material y recupera la esencia Descubiera tu esencia, yo, libertad de cuento como empresario Tengo mis ojos abiertos para descubrir un engaño Del sistema y su manipulación mental Acá, donde la violencia es para recuperar la paz La guerra, el progreso que se disfraza Pero Dios asuste y me cansa, nos hizo libres sin traspas Yo no me acomodo a una cultura que no me pertenece Que no me hace crecer, que atrapa cuando maltratan su cuerpo Sin saber que es una estrategia para mantener los débiles Sin saber que decir ante la hipocresía de sujetos mártires Libertadores, en toda América lo que hay son opresores Yo, despierta tu conciencia Con el tiempo no la pierdas, la paciencia se acabó No queda más tiempo de espera Separa la cabeza de lo que entrega la tele Nuestra vida es más difícil de lo que muestra el TVN La noticia desinforma, los pagos viven y voy Malas normas aquí no importan, politrucos ellos roban No existe un equilibrio y en Sirisbo ellos se ocultan Si falta una respuesta aquí nos sobran las preguntas Yo, despierta, recupera tu imaginación, abre la puerta Desmanipulate de lo material y recupera la esencia Recupera tu esencia Yo, despierta, recupera tu imaginación, abre la puerta Desmanipulate de lo material y recupera la esencia Recupera tu esencia Yo, despierta, recupera tu imaginación, abre la puerta Desmanipulate de lo material y recupera la esencia Recupera tu esencia Yo, 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 yo Yo, hay algo importante cada día Que quedará grabado en la eterna memoria En la escritura viva e interior Que siempre ha estado Y nada nuevo bajo el sol Si para ti hay un invierno y un verano Entonces has vencido cualquier contradicción Descubre el instinto Un viaje a la educación misma de la vida Universalmente Con toda la gente que habita en la tierra Bajo un mismo cielo y un mismo creador Árboles con colores llevan por conocer Cada uno va a su pulso Si no costa en aprender Que el sistema nos divide en esta fila Y tú sigues Un mundo depresivo que está vivo entre civiles Existe una verdad que nos entrega libertad Va más allá de la rutina que no te deja escapar Hierva pa'l papelillo y con el mimo despegamos Hacia nuestro origen la conciencia despertamos Yo despierta Recupera tu imaginación Abre la puerta Desmanipulate de lo material Y recupera la esencia Tu esencia Tu esencia Yo despierta Recupera tu imaginación Abre la puerta Desmanipulate de lo material Y recupera la esencia Tu esencia Tu esencia Yo despierta Recupera tu imaginación Abre la puerta Desmanipulate de lo material Y recupera la esencia Tu esencia Mi esencia Tu esencia Mi esencia Tu esencia Hierva a Dios resonando Abriendo la mente y los ojos